Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y mañana tenemos el nuevo evento de otoño, ¿vale? Voy a sacar un momento el calendario para que lo veamos, un momento, y ahora vemos la ficha, ¿vale? A ver, mañana día 7, evento otoñal, o el evento este que veis aquí, ¿vale? También tenemos el día 11 el nuevo combate de campeones con región de alola, pero bueno, esto ya daremos de más adelante. Pero vamos al día 7, ¿vale? Que es mañana. Tenemos este evento que es nuevo, que va sobre, digamos, como recolección de setas. Van a recolectar setas nuestros protagonistas y aquí tenemos el evento, bueno, Saracune Snorlax y demás. Pues nada, los eventos ya sabéis que son todos iguales, van capítulos y combates, ¿vale? No tiene más. Así que vamos a ver cómo será el combate y lo que tenemos que hacer. Como hasta ahora, los eventos pues siempre faltan en un objeto. Pueden ser ticket, pueden ser, no sé, objetos, helados, lo que sea. En este caso nos van a farmear estas setas que tenemos aquí y en la tienda debemos canjearla cada seta, o sea, las setas las canjeamos por premios. En este caso tenemos una moneda de sabotaje, tres potenciadores de plata, tres de bronce, 30 tickets de canto, que es una tirada, una tirada básicamente a un Pokémon de canto, al banner de canto y 860 gemas que vamos a obtener en este evento. No es un evento muy grande, como veis, tenemos pues algunos premios que están bien, como por ejemplo Summon, algunos potenciadores, una monedita de estas de support y menos de mil gemas, que bueno, algo es, ¿no? Y básicamente es hacer todas las fases y la última fase, que es esta, será débil al tipo fuego, bueno, todas van a ser débil al fuego y pues básicamente es pelear y vamos a farmear las setas y ya está, y la canjeamos por premios, ¿vale? No tiene más. Ya sabéis que todos los eventos son iguales, el tipo de eventos, que te farmeas un objeto y ese objeto lo farmeas por premios, ¿vale? Son todos iguales. Así que nada, a darle caña y pues no hay mucho más. Bueno, aparte también van a ver como premios Orbes, Tomos y todo eso, pero son premios secundarios. Lo principal son estos, ¿vale? Así que nada, esto es lo que tenemos para mañana, un mini evento y a darle caña, ¿vale? Chavales, hacemos un equipo de fuego, te metes un Charizard, te metes de support, pues yo que sé, un Blastoise y lo que quieras, ¿no? Pero vamos, con un Charizard te lo haces fácil. Y pone que el nivel recomendado es 140, así que será un combate, imagino que medianamente difícil. Así que bueno, no hay mucho más que decir, chicos. Vídeo breve, vídeo conciso y, como veis, premios y poco más, ¿vale? Farmeamos las setillas y a darle caña, ¿ok? Pues chicos, les tenemos el vídeo aquí, como siempre, un abrazo y nos vemos, como siempre, Pokémon CSP y las cartas de Peric en la descripción del vídeo, ¿ok? Pues venga, chicos, nos vemos, un abrazo y vámonos. Chau.